devotion oh como estan chicos estamos en un nuevo video de skywars esta con el taco gaming entonces nos metemos a la de dos 2 y a la de 3. ¿Entraste? Ok, entraste. ¿Estás? A ver, no, ese no eres tú. Estás al lado de mí, creo. Muy bien, voy hacia ti, a ver si eres tú. Sí, estaré tú, estaré tú, estaré aquí al lado de ti. Estoy aquí al lado de ti. Hola. Hola. ¿No tienes armas? Así. Sí. Creo que es mejor lacha, ¿no? Eh, ¿qué? Vamos a agarrar un poco. Ok, muy bien. A ver, eh, ahí hay unos tipos. Oh, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué te tiraron un flechazo? Te tiraron un flechazo en la chupa. Muévete. Escóndete, escóndete, escóndete. Hay un monó por detrás. Tú y yo. Cuidado. Santa Claus, Santa Claus. ¿Dónde está Santa Claus? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Oh, se murió, se murió. No, 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 no. Uy, era la de tres. Una, dos, tres. Eh, ¿estás en la de las, en la de las, en la de las, eh, sandías? Una. Pues síguela, síguela, síguela. A ver, aquí fue la primera vez que grabé en este mapa. Que lo recordaremos todos con cariño, o al menos yo. Y bueno. Vamos hacia acá. Con esto, parece que estoy teniendo un montón de billagües. Es fantástico. A ver, aquí nos matamos el número. Señor, se hace un paro, se ve la gente. Que viene una por mí, que viene una por mí, que viene una por mí, que viene una por mí. No. Chetos. Chetos. Vais, vais, vais. Uy, que te cae. Muy bien, se cayó. Porque, bueno, como que, digamos que lo tumbé. Que cuenta como punto. Pero, pues a la vez no cuenta. Ok, kids. Pero no quiero gastar mis puntos, porque soy español. Ostras. Ostras, tío. Debo hablar como mexicano. Soy mexicano. Oh, rayos. Esta, esta no es una, no es una, ¿cómo se dice? No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Este, ¿me esperas o te metes en otra partida? No, te espero. Muy bien. Estoy acá grabando. Oh, no estoy grabando. No, 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 no estoy grabando, no grabé las dos partidas que perdí. Lol. Oh, hay un tipo aquí que parece el skin que yo tenía. Lol, 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 Lol. No, 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 no. Lol, 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 casi lo mato. Oh, espada diamante. Tengo la partida ganada. Ójale, no la voy a regar. Lol, Lol, Lol. Lol, Lol, Lol. Tengo la partida ganada ya. Si la, si la cago, pues la cague. Necesito ganar. Uy, escucha medio feo. Tú, 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 tú. Ya nada más quedamos yo y otro homosexual. O sea, otro, porque es otro homosexual de aquellos. No soy homosexual, yo. Oh, ¿qué viene por mí? ¿Qué viene por mí? Vais, 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 vais. Vais, vais, vais. No, no. ¿Qué, qué, qué, homosexual? ¿Qué? Me la sudas. ¿Qué me la sudas? Que me la puedes pegar. ¡Oh, me la está sudando! Que me la está sudando. Que me la ayudas, tío. Es que no puede, no puede haber uno más pesado que este homosexual. Ya tengo flechas. Se me va a tirar en cualquier momento. ¡Tírate, tírate! Tengo espada de diamante. Aunque no sepa, pero luego tiro una espada de diamante acá bien, acá bien hardcore. No, no, me va a matar, me cago en todo. ¿Cómo me puede matar, maldito lag? Muy bien. Tengo una idea. Sí. Tira. Ajá. Ah, pues está con todo. ¿Qué? ¿Qué? A la de tres. Una, dos, y tres. Eh, mientras están los Juegos del Hombre. Este. No. ¿Mánica? ¿Mánica? O sea, no es de las calabazas. No, no saliste igual que yo. Tengo la... ¡Oh! ¡Oh! ¡Lol, lol, lol! Tengo la partida ganada. Como dije en la de ahorita y perdí. ¡Mánica! ¡Mánica! ¡Ah, qué tonto! Pensé que ese... ¡Lol! ¡Qué pringao! Ok, yo te estoy esperando acá. ¡Ah, no te mary! Ok, la de tres. ¡Eso es perfecto, pero en serio! ¡Una! ¡Oh! Por obra de la... ¡Sigo aquí arriba! ¡Sigo un 10! Ok, yo te espero en el... En el parkour que está acá. Te espero en el parkour que está aquí. A ver, pues deja... ¡Está hecho con algo, algo que estraga! ¡Oh! ¡Me cayó una! ¡Me salgo! ¡Me salgo! ¡Está maldito, no! ¡Está maldito, no! ¿Ya estás afuera? ¿Ya estás afuera? A la de tres. Ok, a la de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Entraste a la de la calle, hacia la ciudad? No, no, no. ¿No sé? A ver. No. ¿Eso es que es una galleta? ¿No una galleta? No, no entraste. ¡Presante! Ah, sí, se me olvidó decirle a mi de creer. Que me impriman mal las drogas. ¡Oh! Sí, eso es muy malo. Es que las drogas pueden dejarlos acá perplejicos, ¿va? De su mente suya, de ustedes. Y pues no. Y pues nadie quiere eso, ¿va? Sí, sí. No, no, no. Es que, ¿eh? Las drogas, las drogas son malas. Porque, porque, porque me sacaba mucha sangre. Y ya no quiero volver a eso. Porque, porque me sacaba mucha sangre. Y, 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 y se que me tienen muchas injusticias. Y, 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 y... Sí, es el fan de México. México, México. Falta el Mario. El Mario es el Ero. Bueno, no, 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 Mario no falta. Falta su hermano. Mario que, que se pudra. Que homosexual me cayó por la espalda Joto Muy bien Escucha doble Déjame voy a pausar el video Pausa el video Y nos vemos en un segundo Me cago en Me dijiste hacer eso Una Dos Tres 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 Entra Entra Este No sé, hasta rompí un bloque de tierra Y me traigo en la cama Que pasa con este lado Hizo muchas cosas conmigo Se cometía mucho Ok, entras ya Y creo que entramos en la misma Sí Entras a la del nether, ¿no? Sí Muy bien Muy bien Le tengo una espada de aire Cometía muchas injusticias Se me sacaba mucha sangre Y eso no se vale Ok Ok, no Mátalo al menos de uno No 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 Pues nada Para ustedes Se cae la lava todo Ok Entra una partida Mientras Y se me hace que me va mejor en los malditos Hunger Games que en los Skywars Me cago en todo Y si hacemos una serie tú y yo, a ti te va bien en mis mundos, ¿no? No No, 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 no Pero si quieres hacer una serie Se loco Si quieres comenzamos una serie Si quieres comenzamos una serie de una vez Ahorita abro un server de... No, de Amachi no De Aterno no Porque acuérdate que se traba Se borra, digo Se comete muchas injusticias Y eso no se vale Se me queda viendo una así como que todo violado Que necesita Mario Mario necesita Un psiquiatra Era de mi El psiquiatra era yo Hay uno Hay uno Vienen dos a por mí Me cago en Son dos violadores Son dos violadores No Ah, por mí no No Bueno, se cayó uno No Por mí no Me van a tumbar Yo lo estoy viendo Que me van a tumbar Se cometeran muchos injusticias Y eso no se vale Porque Porque No se Me hago un puente de madera blanca Porque así soy de chulo Ya son las doce Y no me han hablado Me tiran una bola de nieve Y Y Y Y no se ¿Cuás? 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 ¿Anda ir? ¿Estás ahí? ¿Cuás? 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 Muy bien Se me hace que llego desde aquí Llegó Sí Se llevaron todo lo de los cofres Y yo aquí me voy a hacer un puente Me voy de aquí Brinco acá Me quiere tumbar Porque él es gay Porque él es gay Se la va a comer Enterita No No alcancé Me acabo Tengo cuatro huevos Uy uy Casi te tumbo Se cometeran muchas injusticias Y eso no se vale Me quieren tumbar Y no puedo llegar al centro ¿Qué? ¿De quién? Va a llegar uno a su muerte Directito Igual muero yo, ¿no? Sí, muero yo ¿Por qué me...? Muy bien Este, empieza a sonar el... Empezó a sonar el CPU El monitor Porque... El... Sí, el... CPU ¿Por qué? Porque es un crack Y bueno, espero que les haya gustado el video Vamos a comenzar tal vez una nueva serie Grabándola ahorita Ya llevamos 16 minutos de video 16 con 30 y algo Con 17 De hecho, por ahí Y bueno, dejamos aquí el episodio de hoy Despide, Taco Muy bien Entonces, a lo mejor ahorita comenzamos una nueva serie Yo y el Taco Gaming Que sería una serie de survival Sin mods De momento sin mods Y para siempre sin mods Y bueno Tal vez ya deje de subir en este... En este servidor Y siga subiendo en Mini Aqua No sé cómo voy a ir Igual subo ahorita uno Pero bueno Espero que les haya gustado el video Y... Nos vemos Bueno, bueno, bueno Que aquí no voy a despedir Porque aquí es una zona muy... Muy fea para despedir Despido donde... Donde comencé el video Igual ya después nos tomamos un screenshot Y la dejamos para siempre Para cuando juegue contigo Pues te pongo a ti Cuando juegue yo solo Me pongo yo solo Y cuando juegue un 2-3 Pues jugamos los 3 Ahora despido acá atrás Para que vean todo el lío que me hago Cuando... Cuando tengo que llegar A ver... Casi me caigo Bueno, esta no Esta no era un fall Y bueno Hasta acá Y por acá hasta acá Y de ahí Entonces Aquí de una vez ya que caímos Nada Y... Aquí van Entonces Espero que les haya gustado el video Sin alguna partida ganada Ahorita ya ven como Dejo de grabar Y empiezo a ganar Chorroscientos partidas Y bueno Mi skin parece que tiene un calzón Y bueno Ahora sí, sí que sí Dejamos aquí el video de hoy Tal vez lo suba mañana O lo suba hoy en la noche Pero bueno Entonces Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao 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 Chao